Si os parece, vamos a dar lectura a las conclusiones. Le daré la palabra a la vicerrectora de Promoción Lingüística e Igualdad, Pilar Safón. Muchas gracias, rectora. Antes de comenzar, me gustaría agradecer la participación, en primer lugar, de todas las rectoras, de las vicerrectoras y directoras de la Unidad de Igualdad, y especialmente en estos apuntes breves que daré sobre las conclusiones a la Fundación Isonomía y a la directora de la Unidad de Igualdad, que son las que realmente han estado y saben cómo ha funcionado y cómo hemos desarrollado nuestros planes. Bueno, me referiré únicamente, como tenemos poco tiempo, la idea es que estas conclusiones que voy a comentar las enviaremos, os haremos partícipes a todas las unidades de igualdad y vicerrectorados de igualdad y con competencias, para que podáis aportar aspectos que se nos hayan olvidado o otros aspectos que penséis que sería interesante puntualizar para poder tener unas conclusiones que podamos y que, de hecho, publiquemos. Tenemos el compromiso de la European Association of Women's Rectors para subir las conclusiones que salgan de esta cumbre y, por tanto, ahí sí que os agradeceríamos vuestra participación, para que quede algo que vaya más allá de los apuntes que hemos podido coger así rápidamente esta mañana. Pues bien, referido a los retos, hemos considerado que hay una fotografía de equidad de género en las universidades públicas y que esta fotografía sobre la equidad de género presenta rasgos muy similares. Se ha detectado que hay una segregación tanto horizontal como vertical y que también coincide en todas las universidades las que hemos hablado hoy. Se ha solicitado y coincidimos en que haya una mayor implicación y alianza de hombres para llevar a cabo medidas de conciliación y de corresponsabilidad y también para poder llevar a cabo la gestión de políticas en materia de igualdad. En cuanto a aspectos de formación, comentar que se ha comentado la idoneidad de que en los planes de estudio oficiales se incorpore la perspectiva de género, incluso la idoneidad, como ya hay una universidad que ya lo ha comentado, de implantar un grado y la necesidad también de un área de conocimiento propia, para que no haya limitaciones ni dificultades. También la necesidad de llegar a etapas previas a la universidad, tanto primaria como secundaria, en alguna universidad como ya se ha comentado el campus para chicas o el Girls Day, y medidas similares también para incorporar a hombres en grados feminizados y concienciar y valorar tanto la educación o la salud, de manera que estén al mismo nivel que, por ejemplo, las ingenierías o la tan llamada brecha STEM, que se trata a diversos niveles, también sale mucho en Europa, no únicamente afecta a las universidades españolas, pero que esto no es, como ya se ha comentado, no sería únicamente este el problema, sino también el problema de los grados que están feminizados, porque esto también lanzaría un mensaje. La formación en materia de género en directivos, empezando por los miembros del equipo del Gobierno, como algo muy interesante, que llegue a cargos directivos y al resto de la comunidad. En cuanto a investigación, sería interesante incorporar medidas de discriminación positiva en los planes propios de investigación, como por ejemplo el hecho de que las IP sean mujeres, como ya se está haciendo en alguna universidad. Que la carrera investigadora contemple los períodos de maternidad o de cuidado de dependientes, como hay alguna acción que ya se está llevando a cabo, pero que esto se generalice. Que se visibilicen los nombres de las mujeres. Se ha comentado que se podría hacer una petición, aprovechando la presencia de doña Teresa Lozano, una petición a la CRUE para que, asimismo, la traslade a las grandes agencias y a publicaciones científicas de referencia a la citación del nombre completo en la bibliografía. Aumentar también la visibilización de las mujeres mediante la denominación de espacios dentro de la universidad, que hayan más reconocimientos a mujeres, como por ejemplo las honoris causa, como ha comentado también la rectora de Rovira y Virgili, o las medallas de oro o otros premios y galardones. La importancia también de iniciar un debate sobre, o no, la creación de una mesa sectorial sobre género o promocionar la transversabilidad mediante un grupo de trabajo en la propia CRUE. Aquí han aparecido dos opiniones, pues, bueno, estaría bien. Es importante, es un aspecto importante y, por tanto, continuar en ese debate y ver qué es lo que sería más interesante. En cuanto a lo que sería liderazgo y gestión, pues, se plantea la necesidad de que hayan unos presupuestos con perspectiva de género. De la Universidad del País Vasco nos comenta que ya están esos presupuestos, pues, también poder llegar a generalizar este aspecto. Que se aumente el presupuesto para llevar a cabo políticas de género, como ya se ha comentado, es muy fácil plantearlas, pero es que hay que llevarlas a cabo. Hacen falta recursos. Hace falta fortalecer las unidades de igualdad en cuanto a su estructura. No es únicamente que hayan convenios o que hayan ayudas o que hayan subvenciones. Necesitamos que esas unidades de igualdad cobren fuerza y que tengan una estructura mucho más amplia. Normalizar el uso del lenguaje no sexista e inclusivo, como se hacía referencia al propio acrónimo de la CRUE, como conferencia de rectores, pues, conferencia de, no sé si rectorado o incluir las dos R's que también se planteaban. Sería un ejemplo. Que haya equilibrio y paridad en todas las composiciones organizativas de la universidad y que haya un seguimiento para su cumplimiento. Que se vea que, efectivamente, eso es así. También se habla del tailor-made leadership, la formación en el liderazgo, como ya se comentaba en la Universidad del País Vasco, el programa ACADEME, por este tipo de programas que se puedan generalizar. Y detectar resistencias ocultas que se han planteado en diferentes aspectos. Valorizar las políticas de igualdad, darles valor. No hay vicerrectorados más o menos importantes. Todo es igual. Si nosotros no nos lo creemos, mal vamos. Y que las políticas, que hayan políticas de tolerancia cero frente a violencias machistas de diversa índole. Se ha comentado, hay casos de acoso en aquellas universidades donde realmente funciona el protocolo, pero también en la prevención. Seguramente habremos obviado aspectos que se han planteado durante esta mañana tan productiva. Y por eso sí que os agradeceríamos también, a modo de conclusión, vuestra participación, vuestras sugerencias, vuestros apuntes. Y, bueno, agradeciendo mucho que hayáis encontrado ese huequito en la agenda para estar aquí. Y a todas, a todas, a todos, pues paso la palabra a la rectora de la Universitat Jaume I. Bien, gracias Pilar por haber sintetizado. Y como tú has dicho, el procedimiento ya lo habíamos explicado esta mañana, la vicerrectora lo ha reiterado. Yo simplemente añadiría algo que esta mañana no he dicho, esperaba decirlo aquí al final. La vicerrectora ya lo ha comentado, pero creo que es importante. Yo creo que estas conclusiones no deberían quedarse únicamente en las universidades españolas. Tendríamos que ser capaces de compartirlos, al menos a nivel europeo. Y desde la Universitat Jaume I sí que hemos hecho unas gestiones con la Asociación Europea de Rectoras para que, de alguna manera, ellas, la presidenta hubiera querido estar con nosotras, pero a última hora no ha podido ser. Pero sí que se ha comprometido a seguir trabajando con todas las universidades. Yo creo que esa es la dirección Europa, es donde tenemos que mirar en muchos aspectos y en el tema de la igualdad también tiene que ser Europa. Yo simplemente reitero el agradecimiento a todas y a todos y me gustaría terminar con un deseo. Y es que esta ha sido la primera cumbre de rectoras, pero que no sea la última. Que en la próxima cumbre que seamos más rectoras y que podamos revisar algunas de las cosas que hemos aprendido, porque yo creo que, de alguna manera, estos encuentros son espacios de aprendizaje para todas nosotras. Al menos yo sí que he tomado nota de algunas de las acciones que no hacemos y que podemos hacer. Y eso que, bien sea anual o bianual, eso lo podemos valorar, nos volvamos a encontrar y que revisemos esa agenda que entre todas y todos hemos creado. Y muchísimas gracias. 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 Bueno, pues yo creo que han preparado...